Ok, acá está el primer éxito para esta temporada, para este nuevo año 2024. Acá está un clásico de clásicos. Los invitamos a bailar, ¿ah? Vamos a Juan de Lurigancho. Agradeciendo siempre a su alcalde, al señor Jesús Maldonado. Muchas felicidades y muchas bendiciones para él con todo nuestro cariño. Buenas noches, bienvenidos. Arrancamos. Arrancamos con Sigmí y todo el mundo a la pista de baile. Toma, toma, toma. Una guía. Vamos, rico, ocho y mamita. Y ustedes van a hacer el coro con los dos. Nos van a acompañar. Toma, ahí va. ¡Ole! ¡Ole! Te voy a hacer sentir la ausencia de mi amor, para que sepas tú lo que es estar. Te voy a hacer sentir la ausencia de mi amor, para que sepas tú lo que es estar sufriendo. Y así comprenderás lo que yo padecí. Cuando te vi partiendo esto ya hace tiempo. Todo junto. Todo junto. Y no me sigas más. Nada, nada conseguirás. Porque un amor tan puro cuando se hace humo se va para siempre y no vuelve más. Arriba, 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 arriba. A la la le 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 oye mi amor Te voy a hacer sentir la ausencia de mi amor Para que sepas tú lo que es estar sufriendo Y así comprenderás lo que yo padecí Cuando te vi partir de esto ya hace tiempo Junto mami y no me sigas más Nada, nada conseguirás Porque un amor tan puro cuando se hace humo Se va para siempre y no vuelve más Y no me sigas más Nada, nada conseguirás Porque un amor tan puro cuando se hace humo Se va para siempre y no vuelve más Y no vuelve más Y no vuelve más Y no vuelve más Y ahora comienza, comienza así Ahora te quiero ver Se viene el baile de llorero Todo el mundo con las manos arriba Cuidado con el toro Saca el látigo, saca el látigo Sota, sota Mujeres, un grito A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Tócame la tumba que yo quiero vacilar Rómpame la tumba que yo quiero vacilar Rómpame la tumba que yo quiero vacilar Pa' gozar, pa' gozar, pa' gozar, pa' gozar, pa' bailar Pa' bailar, pa' bailar, pa' bailar, pa' bailar, pa' gozar Rómpame la tumba que yo quiero vacilar Esta noche con los ojos yo me voy a amanecer Hasta las seis de la mañana que te quiero ver a mí Con la música los dejo yo me voy a vacilar Para gozar, pa' bailar Pa' gozar, pa' gozar, pa' bailar Sigue la fiesta, sigue la rumba Sigue la fiesta de la cumbia Sigue la fiesta, sigue la rumba Sigue la fiesta de la cumbia Ya ahora viene, que es lo que viene Pero que llevo, llevo, pero que llevo Llevo tres cruces marcadas en mi pecho, toma Oye mami, tú no voy a ver, arriba se muere el pecho No, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, sigue la que, que, que Llevo tres cruces marcadas en mi pecho Un es por mi madre que no está, otra por ti que te vas Y una más, sabe Dios para quien será Solo me queda rogar pidiendo al Redentor Que de fuerzas y poder aviar Un amor bien legal, pues tú me jugaste mal Y esa cruz voy a dejar Óyelo A ver, a ver, a ver, a ver, ahí, 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 ahí Sobre el trice de amor que el destino marcó Pero mi corazón solo resiste dos Sobre el trice de amor que el destino marcó Sobre el trice de amor que el destino marcó Pero mi corazón solo resiste dos Sobre el trice de amor que el destino marcó Toda la gente, toda la gente, toda la gente está contenta y está gozando Toda la gente está contenta, está bailando Toda la gente está contenta, está gozando Toda la gente está contenta, está bailando Para gozar, para bailar Para gozar, para gozar, para bailar Para gozar, para bailar Para gozar, para gozar, para bailar Y ahora viene, que es lo que viene Y ahora viene la cumbia del Coutinho Te quiero, te espero, mami Oche mamita Oye mi amor No, 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 a ver, a ver, a ver Así es la que, 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 para cosas para bailar Cuanto de mi party Todo cambió en mí Y el suelo tornado en gris Llorando, que hipo y bis Suave con la cumbia mami Oye mamita Oye mi amor, a ver, a ver Ole Mi amor Regresa a mí Yo presto Ser muy feliz Todo lo debo a ti Todo Soy para ti Te quiero Te quiero Te espero Sabes que mi amor porque sincero Te quiero Te quiero Te espero Acabas con las dudas que me muero Aquí estoy Esperando por tu amor Aquí estoy Esperando por tu amor Te quiero Te quiero Te espero Te espero Sabes que mi amor porque sincero Te quiero Te quiero Te espero Te espero Acabas con las dudas que me muero Aquí estoy Esperando por tu amor Aquí estoy Esperando por tu amor Aquí estoy Esperando por tu amor Para gozar Para gozar Para bailar Para gozar Para gozar Para bailar Para gozar Para bailar Para gozar Para gozar Para bailar Hace frío por las noches Si sientes tu ausencia Hace falta tu presencia Que me atormenta Indolencia Un Ebuya Rico Arriba, 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 arriba Perú Y te lo dicen los Ecos Ecomama Hace frío por las noches Se siente tu ausencia Hace falta tu presencia Te atormenta Tu indolencia Acabaste con mis años Me causaste un gran dolor Me entregué con todo el alma Eso no merezco yo Oye mamita Escuché mi amor ¿Qué te pasa en tu mente? Ni siquiera ya me miras Tú soy fan del otro día Soy alguien que es suficiente Buena cabal a mis penas Buena cabal a mi dolor Y he nacido como al signo Recóngeme pronto señor Hoy día mucho he sufrido Y tanto he llorado Y no tengo su amor Hoy día mucho he sufrido Y tanto he llorado Y me falta valor Oye mami Arriba 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 Mesejando el aniversario Vale De esta fue cuando lo hay Acho Al subm apresento Arriba 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 Hace frío por las noches, se siente tu ausencia Hace falta tu presencia, me atormenta tu indolencia Acabaste con mis años, me causaste un gran dolor Me entregué con todo el alma, eso no merezco yo ¿Por qué te pasaré prudente? Ni siquiera ya me miras No soy pan del otro día, soy alguien que es suficiente Voy a acabar mis penas, voy a acabar mi dolor Tienes sido como el signo, recógeme pronto señor Hoy ya mucho he sufrido y tanto he llorado y no tengo su amor Hoy ya mucho he sufrido y tanto he llorado y me falta valor Voy a acabar mis penas, voy a acabar mi dolor Si eres sido como el signo, recógeme pronto señor Hoy ya mucho he sufrido y tanto he llorado y no tengo su amor Hoy ya mucho he sufrido y tanto he llorado y no tengo su amor Con la mano se arriba Voy a aumentar los monitos arriba, 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 arriba 557 aniversario de la casa La capital de la cumbia San Juan de Lu notification Somos los zweos Cumbia de cumbia de cumbia de cumbia de A beneficio para todo nuestro público del Perú, América, el mundo Y las palmas arriba